Esta semana con Tuki 10, una forma... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Último programa del año, Osvaldo querido. Un placer de verlo, un placer de estar acá, disfrutando esta loca pasión por el rugby 2023, un año que tuvo de todo. Y vamos a tener un programa que va a tener todo lo que aconteció el fin de semana próximo pasado. Pasó absolutamente de todo el fin de semana. Pasó el Seven de Aguilares, pasó el Beco Villegas, pasó la citación a los jugadores para el Seven de la República, pasó el calendario al circuito mundial del Seven del 2024. La verdad, tenemos un programón. Todo lo que tiene que ver con el rugby ligero, todo lo que tiene que ver con el rugby nuestro de cada día, lo vas a disfrutar acá. En Rugby Tucumano, esta pasión por la balada a través de Norte TV, Canal 7 de la televisión digital abierta. Nosotros, José Manuel y yo, te damos la bienvenida a esta nueva edición, último programa del año. Vamos a ir a un breve corte. Arrancamos en el próximo con toda la información que tenemos para desarrollarla. Esta semana con Tuki 10, una fortuna. 33.879.000 pesos pueden ser tuyos. Además, un seguro sale de 2.700.000 pesos. Con Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. Tuki 10, un juego, un juego, un juego, un juego, un juego. Tuki 10, un juego, 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 un ¡Suscríbete al canal! Para economizar Ramírez Motos, Ramírez Motos, Ramírez Motos te da la solución Ramírez Motos, Ramírez Motos, el mejor precio y la mejor financiación Lleva a tu vieja a Ramírez Motos y salí con una nueva, con una nueva moto Y a tu vieja te la pagamos de contado efectivo y en el acto Ramírez Motos te da la solución Ramírez Motos ¡Gracias por ver el video! La verdad, un día espectacular, un sol increíble, mucho calor por momentos, pero cuando corría viento se ponía muy lindo. Debo darle la razón a lo que nos decía el presidente el jueves pasado, la boutique de Aguaragua Sur de primer nivel. Una boutique, un negocio, no haría nada que envidiarles a los negocios del centro de la ciudad. Y como decíamos, muchos equipos, algunas grandes ausencias, entre ellos uno que habían confirmado que era Guirapuca, no pudo presentarse finalmente. Y muchos clubes, algo que a mí me gustó, de lo que se considera el rugby emergente. Sin ir más lejos, estamos viendo en este momento Bajondo, que son los de naranja y negro, disputando el partido, bueno, de su primer partido que le correspondía. Ahora está Cardenales, que fue el único equipo de los denominados fundadores grandes e históricos del rugby tucumano en hacerse presente, con los muchachos de Coipú. La verdad, excelente el despliegue que se dio, muy lindo, las condiciones ideales para jugar al rugby. La cancha, un nivel que de muy sorprendido. Porque el complejo donde queda el club está en el medio de la ciudad de Aguilares. Qué lindo, qué lindo es que el rugby emergente, conjuntamente con la ciudad, porque el apoyo que tiene, y ahí vemos la imagen de las chicas, las chicas del seleccionado tucumano que van a estar allí. Exactamente, juveniles del seleccionado tucumano enfrentándose, o bueno, jugando, con las juveniles del seleccionado catamarqueño. Algo que también para mí fue muy grato ver a la selección de Catamarca, ya que no, 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 es la primera vez que veo equipos de esa provincia, bueno, en este caso la selección, disputando un partido con equipos tucumanos. En primer lugar, el plantel juvenil de la selección tucumana se impuso por 45 a 0, y luego de eso el primer equipo de Aguaragua Subfemenino se impuso 46 a 0 ante la selección mayor de la provincia de Catamarca. Sí, vos me dices la primera vez que veo un seleccionado, ya hubo un enfrentamiento de un seleccionado femenino tucumano allí en Catamarca, en el estadio que tiene Catamarca, con un seleccionado de Catamarca. El rugby femenino es muy bueno como viene creciendo, y en esta ciudad, en Aguilares, hay muchas chicas que tienen protagonismo. En el seleccionado 7 de las Yaguareté, tanto juvenil como también en mayores, y eso habla de cómo Aguaragua Sub está creciendo en todo lo que tiene que ver con la movida del juego rápido. Lo cierto es, Chiquito, que decías en el inicio la ausencia de Huirapuca. Huirapuca es el equipo que mayor importancia le da al juego ligero. Por eso sorprendió su gran ausencia. Y también la importancia de Cardenales. Cardenales estuvo presente en los tres torneos que se dio en este circuito 7, y la verdad que eso tuvo su recompensa, que ya vamos a hablar más adelante. Pero acá estamos viendo el increíble nivel de juego de Aguaragua Sub 7. La verdad, han desplegado muy buen nivel, y han sabido llevar a su equipo a lo más alto en, bueno, diferentes competencias. Aquí jugando con Invitado 7, que es un combinado que se realizó para llegar a una cantidad de equipos suficientes para llevar a cabo este torneo. Sí, y se lo adjudicó. Lo cierto es que, Chiquito, vuelvo a decir, por otro lado, lo que a mí me llama poderosamente la atención es la ausencia de los clubes de primera. Sí, porque es un primer torneo que se juega de esta manera. Hubiese sido muy buena la participación de la gente de Tucumán Rugby, la gente de los Tarkos, Lince mismo, la gente de natación, el on-tennis. ¿Por qué? Porque hay que alentar este tipo de iniciativas que tiene la Unión de Rugby de Tucumán de crear un circuito. No nos olvidemos que Tucumán tiene un muy buen equipo de 7 a nivel seleccionado, pero esta disciplina no es muy fomentada acá en esta provincia. Y que de repente se haya lanzado el 7 de Yerbabuena, el 7 del Corazón, el 7 de Aguilares, es empezar a darle vida a esta disciplina que también es muy importante a nivel mundial. Sin duda, es una disciplina de apoyarla y hay que fomentarla. Algo que a mí particularmente me pareció muy bueno del 7 de la ciudad de Aguilares es la presencia de muchos equipos emergentes. Como hablábamos, Bajo Hondo, Cobras 15 de la ciudad de la banda de Río Salí, Coipú, muchos equipos de Santa Ana, muchos equipos del sur de la provincia se dijeron presentes en el torneo. Un párrafo aparte para Cobras. Cobras que es un club más que emergente, se viene trabajando hace rato en la banda de Río Salí y recién pudo hacer su aparición en el 7 de Yerbabuena y acá. Y es muy bueno que empiecen a tener ese roce. ¿Para qué? Para que como institución empiecen a crecer. ¿Por qué? Porque y más si se identifican con el rugby ligero. Por otra parte, es muy bueno que la gente de la banda de Río Salí empiece a ser conocida por los otros clubes emergentes. Así lo apoyen, siempre lo inviten y empieza a tener protagonismo. Sin lugar a dudas. A ver, el deporte crece practicándolo. No hay otra manera. Y este tipo de iniciativas que se están dando del circuito 7 ayuda a eso mismo. Habría que pensar en un futuro no muy lejano en armar una competencia durante el año de 7. Obviamente falta para eso. Falta que todos los equipos digan presente. Pero bueno, es paso a paso. Y bueno, en la medida que esté el ejercicio, ahí se empezará a dar cuenta que trabajar para el 7 tiene una diferente manera de encarar la actividad que el juego de 15. Eso es indudable. Pero bueno, pasito a pasito se va creciendo en esta área. Se va dando mayor participación a distintos clubes. Y bueno, Aguara Guazú ha tomado la bandera para ser el equipo que va enfrente en el rugby emergente, en el rugby desarrollo. Y tuvo su merecida recompensa. Salió campeón de su torneo. Y por cantidad de puntos también se coronó entre los primeros lugares. Y como hablábamos en el momento en que mostrábamos las imágenes, Cardenales también, el único equipo que estuvo presente en los tres torneos, aparte de Aguara, ganó la Copa de Plata auspiciada por Macro. La verdad, ambos equipos muy bien nivel, muy bien jugado el rugby. Y llama a esto mismo que estamos hablando de seguir estando presente y seguir fomentando este tipo de torneos que suman y mucho. Y bueno, el hecho de haber ganado también a ambos equipos le reporta la posibilidad de ser auspiciado para el Seven de Tafi del Valle, que sabemos que es la vedette del circuito. Es que sí, es el torneo más antiguo, el torneo que todos quieren disputar. Que bueno, justo coincide con las vacaciones. Adrede obviamente ha hecho esto. Y que es lindo esos tres días de disputar allá el Seven de Tafi del Valle. Bien, vamos a ir con la placa, ahí están los resultados. Copa de Plata, Cardenales se impuso 45 a 5 al equipo del Parque de Géremi Navajo Hondo. Y Aguaragua Azul logró lo mismo, 54 a 14, ante el equipo Invitación Seven. ¿Y el equipo Invitación Seven por quién estaba integrado? Ah, mirá, ahí tenés. ¿Por quién estaba integrado el equipo? Era un combinado de diferentes equipos, algunos jugadores, un combinado de diferentes jugadores, algunos históricos del circuito Seven y otros, bueno, cuyo equipo no se presentaban, pero querían estar ahí de todas maneras. Bien, bien, entonces, esto es lo que pasó allí en el Seven de la ciudad de Aguilares. Y bueno, gracias a tu presencia, Racky Tucumano estuvo allí para disfrutar de este incipiente Seven en esa ciudad. Nosotros nos vamos a una breve pausa, volvemos luego para seguir con otro de los torneos que tuvo lugar este fin de semana, nada más y nada menos que el Beko Villegas, pero con la particularidad que nos lanzamos, nos lanzamos nosotros solos para la transmisión. Vamos a estar hablando de ello. Esta semana con Tuki 10, una fortuna, 33.879.000 pesos pueden ser tuyos. Además, un seguro sale de 2.700.000 pesos. Con Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10 Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. ¡SUSCRIBETE! 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 Para poder trabajar, para poder tener más tiempo, para economizar Ramírez Motos, Ramírez Motos, Ramírez Motos, te da la solución Ramírez Motos, Ramírez Motos, el mejor precio y la mejor financiación Lleva a tu vieja a Ramírez Motos y salí con una nueva, con una nueva moto Y a tu vieja te la pagamos de contado efectivo y en el acto Ramírez Motos, te da la solución Ramírez Motos Nuevo bloque Rugby Tucumano y seguimos hablando de Rugby Ligero ¿Por qué? Porque se viene el Seven de la República allí en Paraná Y obvio, Tucumán tiene que estar Sí, sí, Tucumán la verdad viene clasificando todos los años Viene estando presente y haciendo grandes papeles La verdad, ambos seleccionados se vienen con todo Sí, vamos a ver, estos son los jugadores convocados por Ricardo Gravano, Francisco Arau y Ezequiel Farage Que son los integrantes del staff Matías López de Natación y Gimnasia Santiago Romano de Natación y Gimnasia Isaías Montoya, Bellotto de Huirapuca, Ramiro Jiménez de Lince Tiago Esbroco de Universitario, Nicolás Alvizo de Los Tarkos Juan Manuel Herrera de Huirapuca Conrado Agüero de Huirapuca, Agustín Cortés de Los Tarkos Francisco Avicheble de Cardenales, Matías Giorgiev de Huirapuca E Ignacio Cerruti de Cardenales Me lo comí a Juan Maneco Molinuevo, también de Huirapuca Maneco que está volviendo, ¿eh? Sí, sí Porque no nos olvidemos que jugó en el Seven con los Pumas Y vino con una lesión, fue operado y bueno, se está recuperando Como había mencionado, ¿cómo está el integral staff? Ricardo Gravano, el Head Coach Francisco Araos, entrenador Ezequiel Farale, el segundo entrenador Marcos Rodríguez, preparación físico Esteban Pedrosa, kinesiólogo Gustavo Rangel, la logística Pablo Pérez Toranzo, el manager Federico Callu, el presidente de la delegación Y Santiago Tahuada, bueno, presidente de la URT, como bien sabemos Así es, todo este staff va a estar en Paraná Acompañando al seleccionado A la espera de buenos resultados Sabemos que siempre está peleando Fue campeón ya en dos ocasiones Lo cierto es que siempre está en la puja Nos comentaba nuestro productor Que dentro de los integrantes Los más convocados son Isaías Montoya, que tiene nueve participaciones Y el jugador Agustín Cortés de los Tarcos Con siete participaciones Son los más experimentados Vistiendo a la casaca naranja Exactamente De hecho, Agustín Cortés fue una pieza importante En la segunda obtención del título Con un try de esos de que tiene su impronta Que es mucha potencia y mucha velocidad Para superados rivales Pero bueno, esto es lo que tiene que ver con el Seven de la República Y también van las chicas Exactamente Van el seleccionado, tanto el mayor como el juveniles De los seleccionados femeninos a participar del Seven de la República La seleccionada mayor viene arrasando Ganó 66 a 0 a Salta 54, si mal no recuerdo, a 0 a Santiago del Estero Y también 40 y pico de puntos a Jujuy Así es, lo cierto es que las chicas son las que mandan en el NOA Pero tienen que ir a medirse con el resto del país Y tenemos seleccionados tales como el de Buenos Aires El de Rosario Que son muy buenos seleccionados en la rama femenina De todas maneras, y esto no es para aumentarle presión a las jugadoras Porque bueno, ya suficientes tienen Yendo a representar a la provincia Entre las convocadas hay cuatro jugadoras Que han estado en este último circuito Yaguareté, entrenando Y yo creo que eso nos da un plus extra Ahí estamos viendo la placa que nos presenta la producción Los restantes, las participaciones de Tucumán Desde el 2011, Tucumán cayó frente a Salta, 7 a 5 Eso fue una bofetada muy importante Porque a partir de ahí La gente de Tucumán empezó a buscar crecer En el raíz ligero ¿Sí? Ah, mirá vos Matías Gente que Mirá vos El hermano del hit coach de hoy Era el quien los dirigía Que hoy es el asesor de Santiago Gómez Cora En los Pumas 7 En el 2012 La final fue Buenos Aires 24 Entre los 7 En el 2013 Buenos Aires 28 Salta 7 En el 2014 Tucumán cayó frente a Buenos Aires Pero 7 a 5 Ahí no más Ahí no más Sobre la hora Me dicen Buenos Aires 31 Con el equipo de Santa Fe Que caía por 31 a 10 Cuyo le ganaba a Buenos Aires en el 2016 14 a 5 Y Tucumán se adjudica La primera edición En el 2017 Venciendo a Córdoba 21 a 12 Luego Al año siguiente Córdoba se toma la revancha Vence a Tucumán 19 a 12 Y en el 2019 Por segunda vez campeón Tucumán Le gana a Uruguay 12 a 8 Pero Ya en los últimos años Ves el protagonismo Que tiene el seleccionado naranja Porque en el 2021 Cae en la final Y ahí estuvimos nosotros En el 2021 Estuvimos nosotros Cuando se pierde Contra Buenos Aires 26 a 21 Muy destacable Que de 11 finales jugadas En 5 Estuvo Tucumán presente Sí señor Y vuelvo a decirte Después de esa primera bofetada Que nos dio Salta En el 2011 A partir de ahí Empieza a crecer El rugby Tucumán Empieza a darse cuenta Que ojo Había gente rápida Acá Pero no se practicaba Esta disciplina Y bueno Gracias a eso Empieza a crecer El rugby Tucumán Horacio Podría hacer La producción Tener la validad De que podamos Podamos mencionar El seleccionado femenino Que viaja Que lo pasaron pronto Así que Así mencionamos Ahí está El seleccionado mayor Andrea Moreno De Alverdi Andrela Agüero De Aguaraguazú Azul Medina De Cardenales Juliana Agüero De Cardenales Agostina Campos Ruiz También de Cardenales Candela Delgado De Montero Vole Florencia Moreno De Aguaraguazú Abril Romero De Cardenales Valentina Agüero De Aguaraguazú Carla Catanio De Corsarios Ana Andrada De Cardenales Y Ailén Grima De Corsarios Son las integrantes Del plantel mayor Mientras que El juveniles Está compuesto con Florencia Marín De Coipú Priscila Figueroa De Alverdi Dayana Rojas De Coipú También Marlene Marlene Valdés De Cardenales Valentina Pellegrino De Cardenales Victoria Yardelli De Cardenales Agustina Carreño De Aguaraguazú Samira Muñoz De Aguaraguazú Candelares Robles De Corsario Lucila Río De Corsarios Candela Romano De Aguaraguazú Y Guadalupe Sánchez De Bajondo La Head Coach Del equipo mayor Es el Head Coach Fernando Lagarrigue Entrenador asistente Nicolás Casado Y Lucas Escobedo El Villa Mientras que En juveniles La Head Coach Es la histórica Rita Cazorla Y preparador físico Silvana Castro Mirá lo que te decía Del plantel mayor Tenés Una, dos, tres, cuatro Las cuatro primeras jugadoras Estuvieron en el circuito De Jaguarté Este último fin de semana El anterior Perdón Sí, no, de hecho Jerarquía Tiene el equipo naranja Femenino Bien Vamos a meternos En el mundo del Beco Villegas Otro gran torneo Tegésima Sexta edición Se celebró Este fin de semana Con la alegría José Manuel Estuviste ahí también Por cierto Que nos lanzamos Hicimos nuestra primera transmisión Con equipamiento propio Todo Ya sea Cámaras Bueno, no La cámara estuvo Nuestro querido amigo El Gato Valdés Pero habíamos llevado Equipo propio También cámara Para alargarnos Solamente nosotros Fue la primera Si no estoy equivocado Corregime Pero fue la primera transmisión Con equipamiento propio De Rugby Tucumán Así es, así es Y esto habla De que estamos creciendo Y que tenemos Una proyección Importante Para lo que se viene Para el año que viene Dios mediante Vamos a seguir En esta tarea De ya lanzarnos Con nuestros propios medios Entonces Pero bueno Vamos a ver La plaquita Que tenemos De el Beco Villegas Un torneo Que tiene Lo mejor Del rugby juvenil A nivel Nacional Ahí tenemos Séptimo puesto Fue para la gente Del Jockey Club De Córdoba Que terminó empatado Pero por reglamento Se adjudicó El séptimo puesto Ante San Ignacio El quinto puesto Fue para el equipo De Jockey De Rosario Que se impuso 29 a 9 A Aranduroga El tercer puesto Fue para Tucumán Long Tennis Que pese a haber Igualado Con Tucumán Rugby 13 a 3 En el juego Por lanzamiento De drops Se impuso El equipo Del Parque 9 de Julio Ah mira vos Y finalmente El mejor equipo Del torneo Fue el SIC Que se impuso 21 a 15 Al equipo De Los Tordos Y vamos con Esto que Nuestro ensayo Tenemos las imágenes Estas son imágenes Estas son imágenes De nuestra propia producción Nuestra propia cosecha Por así decirlo Exactamente Bueno Que estamos Era la primera Es importante hacerlo Hay algunas cosas Que corregir Obviamente Pero nada Queríamos estar presente Con equipamiento propio Y hacer una especie De prueba 1 Prueba 0 Mejor dicho Ver como lo hacíamos Yo creo que ha salido Bastante bien Tomando en cuenta Que como decíamos Hay algunos detalles A mejorar Pero la verdad Fue importante hacerlo Y si Con las imágenes Del partido Que SIC Le ganó a Tucumán Long Tennis Ahí veíamos El try De El Centro Ledesma Y ahí está El try De García López Del equipo Del SIC Que jugaba Con una camiseta negra Llamativa Porque no jugaba Con la tradicional Pero Un equipo De Buenos Aires Con una velocidad Para jugar Y una variante A la hora de atacar Ahí veíamos Como Reoba La guinda El jugador Ignacio Rodríguez Prado Para poner Achicar ventajas Y darle un poquito De ilusión En el primer tiempo Al equipo Del Tucumán Long Tennis Pero en el segundo tiempo En el arranque Mismo del segundo tiempo Ya el equipo Del SIC Marcaba la diferencia Pero Quiero que veas Cómo la mueven Cómo encaran A tener en cuenta Muy buena altura La gente De Buenos Aires Mirá el tamaño Que tiene El Edesma El número Trece De San Isidro Y tiene un octavo También hermano Del Edesma Y que Muy buena altura En este equipo Del SIC Muchos apellidos Con mucha historia Dentro del rugby Y la verdad Que juegan Muy bien Los chicos Mucha velocidad Mucho vértigo A la hora De avanzar Y realmente Nada Poco pudo ser Long Tennis Para mantenerse En el partido Si bien La entrega De los jugadores Tucmanos Fue increíble La verdad Es que Se encontró Delante Un equipo Que lo avasalló En todas Las formaciones Que hubo En una presencia En un presente Del SIC Tremendo ¿Por qué te digo esto? Porque resulta ser De que Este equipo Del SIC No es Una división Es el seleccionado De las divisiones Campeones Tienen Ocho Divisiones Por categoría M19 A B C D E F G Y H De estas Ocho divisiones A B C Y D Salieron campeonas En la urba ¿Si? De estas Cuatro divisiones Formaron el equipo Que vino a competir Increíble Entonces Imaginate Un equipo Del SIC Que es campeón Del top 14 De la urba Es campeón En tres divisiones De la intermedia En dos De la pre Y en la M19 En cuatro divisiones Está teniendo Un muy buen presente Pero también te habla De cómo no tener Un equipo de jerarquía Cómo no tener Un equipo de jerarquía Con tantos jugadores Exactamente Te das el lujo De dejar afuera Muy buenos jugadores Porque tenés Excelencia A la hora De competir Entre ellos Entonces Pero no obstante Lontenis Se animó Un poquitito Y allí es cuando Le puso Un poco De sabor Al Al partido Que ya se le Escapaba Porque El 29 17 Marcaba Que el SIC Pasaba Derecho a la final Del Beco Villegas Que Estaba a la espera De el partido De este partido Tucumán Rugby Frente Al Jockey De Córdoba Muy llamativo El ingreso Del Jockey Estamos viendo En pantalla La verdad Muy diferente A lo que estamos Acostumbrados Acá en Tucumán Que los equipos Suelen ingresar Por debajo De las H Este equipo Ingresó Por la mitad De la cancha Con un pasillo De aquellos Que lo acompañaban Y Tucumán Rugby La verdad Desplegó Todo lo que Sabe hacer Más siendo Locales Más sabiendo Que una victoria Lo podría Llegar a poner En la final Ya que no dependía De sí mismo Por diferencia De puntos Pero Un nivel Muy bueno También De Tucumán Rugby Así es Lo cierto Es que Tucumán Rugby Tenía que ganar Con bonus Y esperar Que el equipo De los Tordos No obtenga El bonus En su partido Frente al Jockey De Rosario Tucumán Rugby Marcó Tres tries Sumó Su punto Bonus Pero En la cancha Número 2 Estaba jugando El equipo De Jockey Rosario Frente a los Tordos Y el equipo Mendozino Cayó 14 a 12 Obteniendo El bonus Defensivo Que le permitía Clasificarse Para disputar La final Frente al SIC El domingo Por la tarde Todo lo que estamos Viendo Aconteció En la mañana Del domingo Y está registrado Por las cámaras De Racky Tucumano En esta experiencia Que tuvo La participación De Horacio Gambarte La cámara Y las imágenes Que nos brindó Gentilmente Esteban Valdés Su participación En la parte técnica Mientras pudo El señor José Manuel Chiquito Prieto Y quien les habla Osvaldo Ortiz Que bueno Estuvo en los relatos Y como bien dice usted Estamos Haciendo los primeros pasos Y como Todos los primeros pasos Por allí hay tropezón Y caída Pero nos levantamos Y vamos a seguir Porque esta es nuestra pasión Porque estamos En el camino Y porque queremos Seguir creciendo Como Racky Tucumano De acá en más La verdad Muy buena experiencia Muy lindo Haberlo hecho Con equipamiento propio Sin tener que alquilar Ni pedir prestado nada Tuvimos la suerte La gentileza De que Gustavo De que Esteban Valdés El gato Nos dio Las imágenes Pero sin embargo Habíamos llevado Equipo propio Para poder hacerlo Así es Se nos viene Un 20-24 Cargadísimo Así es Pero nosotros Vamos ahora A una pausa Volvemos en breve Para continuar Con esta edición De jueves La última De este año 20-23 Esta semana Con Tuqui 10 Una fortuna 33.879.000 pesos Pueden ser tuyos Además Un seguro sale De 2.700.000 pesos Con Tuqui 10 Un juego Un montón De chances De ganar Tuqui 10 De ganar De ganar No 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 No... 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 ¡Ah! Para poder trabajar Para poder tener más tiempo, para economizar Ramírez Motos, Ramírez Motos, Ramírez Motos te da la solución Ramírez Motos, Ramírez Motos, el mejor precio y la mejor financiación Lleva a tu vieja a Ramírez Motos y salí con una nueva, con una nueva moto Y a tu vieja te la pagamos de contado efectivo y en el acto Ramírez Motos te da la solución Ramírez Motos Bien, y hay muchas novedades para este nuevo bloque Dado que se ha nombrado el nuevo entrenador de los Pampas Es nada más y nada menos que el santiagueño Juan Manuel Leguizamón Exactamente, el tercero línea la verdad que jugó muchos años en el SIC Estuvo en los Pumas en la selección y la verdad que sorprende un poco Pero bueno, una de las figuras de esta franquicia de Buenos Aires llamada Pampa XV Una especie de previa al seleccionado de Argentina XV y nada, una de las franquicias que juegan en la Superliga de Rugby de América Sí, lo cierto es que llama la atención porque sabemos de la trayectoria de Juan Manuel Leguizamón No va a estar en discusión Lo que no sabemos es si se capacitó para ser el hit coach de Argentina XV Porque bueno, no hay mucha experiencia Pero bueno, vamos con una entrevista que tenemos precisamente con el designado hit coach de la franquicia aporteña Pampas Es una alegría ante todo, es un desafío y una responsabilidad muy importante para mí Si bien he hecho algunas cosas en los últimos meses y en el último par de años Desde el lado del entrenador, la verdad que este es un desafío superior Así que estoy muy feliz y entusiasmado ante todo y con muchas expectativas Bueno, el torneo la verdad que lo vengo siguiendo Es un torneo que está evolucionando año a año Está creciendo, está mejorando cada vez más La verdad que es una oportunidad impresionante para el rugby argentino Y para el rugby de la región, de Sudamérica obviamente Así que bueno, estoy muy contento, como decía antes De formar parte de Pampas para esta temporada que viene Con mucho entusiasmo, con muchas expectativas Así que bueno, vamos a disfrutarlo Vamos a tratar de imprimir mucha velocidad Y mucha vehemencia en los jugadores, en el equipo Tanto en general como colectivamente Buscaremos imponernos en el juego Desde la velocidad, desde la anticipación Vamos a volver a consolidar y a potenciar los principios básicos del juego Desde lo más mínimo hasta iremos haciendo progresiones Y vamos a tratar de jugar un rugby básico, preciso y claro Ahí pasaba la entrevista al nuevo hit coach de los Pampas La franquicia, una de las franquicias argentinas Para participar en todo lo que tiene que ver con el super rugby De acá, de este sector del mundo, de América Sí, un torneo que ya están definidas las fechas Arranca recién el 15 de febrero del año que viene Comienzan los Dogos, el partido inaugural Y el 16, o sea, el día siguiente juegan los Pampas contra Raptor Creo que nos soplaba el productor La verdad, hay que seguir esta franquicia, hay que apoyarlas Son argentinas, una de Córdoba, una de Buenos Aires Y juegan entre ellas el 2 de marzo del año que viene Sí, vamos a ver, la franquicia Pampas tiene definición de quién es el hit coach Y lo manejó la UAR No así la franquicia de Córdoba, los Dogos 15 Que va a ser manejada desde Córdoba Y seguramente van a seguir los mismos entrenadores Hoy se firmó un contrato que la franquicia va a estar en Córdoba por 4 años más A ver, es una franquicia que debutó el año pasado Consiguiendo muy buenos resultados Estuvo primero durante varias fechas Luego, bueno, fue difícil seguir el ritmo Pero la gente de Córdoba aportó, o apoyó, mejor dicho A la continuidad pensando en un 2024 con más éxito Bien, lo cierto es que vos hablabas de los buenos resultados del orden deportivo Esto tiene que ver mucho con el orden económico Y este año, si bien en lo deportivo fue muy bueno Hubo algo de conflicto en la cuestión económica Por lo tanto, hoy se firmó también la Unión de Rugby de Córdoba Un contrato con una empresa organizadora de eventos Que va a estar a cargo de todos los eventos deportivos que sucedan en la docta Bueno, esta empresa se va a encargar de lo que tiene que ver con El rugby profesional de Pampas 15 Iba a decir Pampas 15 es 2.15 Bien, esto es lo que tiene que ver con el rugby de las Américas Vamos a ir a, vamos a meternos de lleno con el Seven El Seven de Dubai De Dubai, pero no solo el Seven de Dubai, sino de todo el circuito mundial Porque precisamente mientras se disputaba la Copa del Mundo Ya empezaba a mostrar la World Rugby el cambio, la transformación que tiene el rugby Para los años venideros Y dentro de la transformación incluye el rugby ligero ¿Por qué? Porque hasta el año pasado se jugaban 12 etapas Este año se juegan nada más que 8 etapas Estas 8 etapas se disputan 7 torneos Y hay una finalísima que se va a estar jugando en Madrid, en España Más precisamente en la cancha del Atlético de Madrid Allí van a estar definiendo realmente los mejores 8 clasificados De quién será el campeón de esta edición 2023-2024 Y esta edición 2023-2024 arranca este fin de semana en Dubai Exactamente Recordemos que también en el 2024 están los Juegos Olímpicos Y el rugby de Seven, ahí tenemos Esta es la placa de todos los capitanes y capitanas Que van a tener cita allí en Dubai este fin de semana No hay participación de las chicas argentinas Porque sabemos de que no han logrado entrar en el circuito Lo cierto es de que los protagonistas de los Pumas Para este fin de semana son los siguientes Agustín Fraga, Alejo Lavallén, Gastón Rebol, Germán Schull Joaquín Pelandini, Luciano González Rizzoni, Mateo Graciano Marcos Moneta, Matías Oxazú, Santiago Álvarez Furcade, Santiago Mare, Santiago Vera Phil Y Tomás Elizalde Estos son los jugadores, los 12 jugadores que eligió Santiago Gómez Cora y Leo Gravano Para el debut en el circuito mundial 2023-2024 Recordamos, en esta fecha se juega en Dubai Y es una fiesta total el nuevo formato que tiene Y como bien decís vos, bueno, las Jaguerté no están aún en el circuito mundial Están en el circuito de Challenger Donde tienen cuatro fechas también en diferentes partes del mundo Y de ahí van los cuatro primeros equipos Que hayan sumado puntos a lo largo de la temporada A jugar con las cuatro de menor cantidad de puntaje En el circuito mundial Por el lugar, el año que viene, si en el circuito de primera Sí, se juega para una quali Se juega para una quali En donde pueden tener chances ya en el próximo circuito De participar activamente si logran clasificar La verdad que sí Y nada, por el nivel que ha estado debutando Y bueno, el haber conseguido el triunfo en el sudamericano Se supone que le va a ir viendo a la Jaguerté Están divertidos los productores hoy Sí, están con muchas ganas de molestar Bueno, es el último programa Es el último programa Deben estar queriendo aparecer en cámara Así que los vamos a invitar, el bloque que viene Sí, para que se despidan van a salir Ahí pasa la protagonista de toda nuestra pasión La ovalada Nosotros nos vamos a un corte y volvemos en breve Esta semana con Tuki 10 Una fortuna 33.879.000 pesos Pueden ser tuyos Además, un seguro sale de 2.700.000 pesos Con Tuki 10 Un juego, un montón de chances de ganar Tuki 10 Un juego, un montón de chances de ganar Un juego, un montón de chances de ganar No, no No, no No, no No, no Para poder trabajar Para poder tener más tiempo Para economizar Ramírez Motos Ramírez Motos Ramírez Motos Te da la solución Ramírez Motos Ramírez Motos El mejor precio y la mejor financiación Lleva a tu vieja a Ramírez Motos Y salí con una nueva Con una nueva moto Y a tu vieja te la pagamos de contado Efectivo y en el acto Ramírez Motos Te da la solución Esta semana con Tuki 10 Una fortuna 33.879.000 pesos Pueden ser tuyos Además un seguro sale De 2.700.000 pesos Con Tuki 10 Un juego Un montón de chances de ganar Tuki 10 Tuki 10 Un montón de chances de ganar Un juego se trata de ganar T 얼굴 13 Y también te da la solución ? Un juego de ganar Tuki 10 Un juego de ganar De ganar ¡Suscríbete al canal! Para poder trabajar, para poder tener más tiempo, para economizar Ramírez Motos, Ramírez Motos, Ramírez Motos te da la solución Ramírez Motos, Ramírez Motos, el mejor precio y la mejor financiación Lleva a tu vieja a Ramírez Motos y salí con una nueva, con una nueva moto Y a tu vieja te la pagamos de contado efectivo y en el acto Ramírez Motos te da la solución El plantel Horacio Gambarte, nuestro jefe productor Gustavo Martínez Ribó, mi querido colega y amigo El señor José Manuel El Chiquito y quien les habla es Barty ¿Por qué? Porque es el último programa del año Y vamos a estar, bueno, compartanme las sensaciones Ya que tengo el micrófono, arrancamos Arranque nomás La verdad que ha sido un año intenso el que vivimos hoy Con muchos desafíos en el medio No nos olvidemos que nosotros venimos hace 16 años Cubriendo el radio junto con Osvaldo Con el sitio web, después nos asociamos para hacer el programa de radio Y de a poco fuimos ingresando a las diferentes redes sociales Nos animamos en algún momento a hacer algo Cuando nos invitaron a ese partido de Nuestra Cardenales Universitario También lo hicimos para un canal de cable de Tucumán Hasta que nos llegó una invitación para hacer streaming Y después nos largamos nosotros y dijimos ¿Por qué no? Y arrancamos el streaming este año ya directamente Como algo que debíamos hacer La verdad que fue todo un desafío Esto hay que agradecer eternamente a los que nos están acompañando Comercialmente porque sin ellos nosotros No podríamos hacer absolutamente nada Nos cuesta muchísimo Pero hemos logrado cosas lindas Hemos estado básicamente cubriendo este año Nos propusimos hacerlo, ¿te acordás? Cuando hablamos al principio del año Hacer desarrollo Porque es quizás lo que menos se ve Y nuestra tarea desde comunicadores Como nosotros nos vemos y como nos gusta el rugby ¿A quién no le gusta ir a ver partidazos de la fecha? Tucumán, Rugby y Uni No sé, cualquiera de esos A todos Pero creemos que el rugby también se juega Y se vive con la misma pasión en otros lados Y decidimos hacerlo este año Enfocarnos en el desarrollo Algo de ascenso Ahí tenemos un resumen Enseguida lo vamos a mostrar Pero él es nuestra idea Y Horacio, para mí es la alegría que la gente te conozca Porque siempre estás detrás de pantalla Él es el famoso Horacio Ah, yo me puse ahí en el... Hice una edición y me puse un poquito ahí para que... Claro El gordito ese que está ahí soy yo Ahí tenemos uno de los equipos que acompañamos a hablar del año El equipo del Corsario Precisamente acá en Lomas de Tafí Vemos las imágenes de ese partido Corsario, tiro federal Que eso nos dio que hablar ese partido Ahí descubrimos alguna cosita Nuevamente con la gente de Tafí Viejo Ya en esta ocasión Allí En el propio... Eso es el San Isidro Cancha del San Isidro de Lules Porque estuvimos en todas las canchas del rugby emergente Del rugby desarrollo Porque el rugby se juega en todas las categorías Por eso decíamos Lo bueno de esto es Que nos permitió recorrer Esa es nuevamente la cancha de Corsario Porque tenía... Tafí Viejo tenía la cancha suspendida Pero eso fue quizás uno de los partidos Más intensos que vivimos En el desarrollo, Osvaldo Es el partidazo que nos ofrecieron Tremendo Eso crecieron Tafí Viejo con Coipú ¿Te acordás? Sí, señor Y ahí también es importante remarcar Que nosotros quienes estamos en el relato Horacio Gambarte Y quien les habla, Osvaldo Ortiz También cuenta con el apoyo De Gustavo Martínez Ribó Que anda circulando por alrededor del campo de juego Con la foto Contame, Gusti, tu experiencia No solo en la Copa del Mundo Sino también en estas canchas Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches Siempre es un verdadero placer Seguir al rugby En todas sus categorías En todos los clubes Como bien lo marcaba aquí Horacio Creo que hemos logrado cubrir Al menos un partido En prácticamente todos los clubes De Tucumán No solamente de lo que es Lo que sería la primera división Sino lo que fue también el ascenso Hemos estado en el desarrollo Hemos estado en Aguilares Hemos estado en Alberdi Hemos estado en Monteros La verdad que ha sido un año Creo muy productivo Cargado de emociones Con muchas alternativas Y bueno La verdad que lo he disfrutado Y también ha sido un año Digo, ha costado Porque bueno Era muchas veces Sábado y domingo Después Teníamos el programa Durante la semana Entonces Ha sido un año Bien Bien Pulenta Como se dice Nos tocó la cobertura De la Copa del Mundo El otro día estaba haciendo Números Con Con las distancias No, no No con la tarjeta de crédito No se preocupe De eso se encarga Una de las tarjetas A nivel global Pero No, no Las distancias Que hemos recorrido También En Francia Bueno Nos faltaron solamente Dos De las diez sedes Para Estar Al menos En un partido De toda la Copa del Mundo Contento La verdad contento Porque bueno Como lo hemos marcado Ha sido un año Que No ha sido sencillo Pero No las hemos arreglado Para estar En Al menos Como te dije Un partido Por Por club Más o menos Así es Y además Este año Se nos sumó José Manuel José Manuel Condame Ahí Mientras veíamos La Esta transmisión Muy importante A nivel nacional El rugby femenino Contame José Manuel La vivencia Que tenés Ya que te has sumado A este equipo De rugby Tucumano Si la verdad Que fue para mi Un gusto Un placer Increíble Sumarme al equipo Bueno Me llamaron Para Para cubrir Una vacante Muy grande Cuando se fueron Ustedes dos A Francia Y creo que Hemos estado Dentro de toda la altura Nos ha tocado Cubrir El nacional De clubes Femeninos Para mi Una experiencia Impresionante En mi vida Había pensado Que Me iba a llamar Tanto la atención El rugby femenino O sea Si bien Cuando comenzó Siempre dije Y lo sigo diciendo Hay que apoyar esto Pero nunca pensé Que iba a ser Tan importante Para mi En mi vida Que estoy Recolectando Grandes amistades Y muchas experiencias Hermosas Este Nacional de clubes La verdad Estuvo fantástico Maravilloso Dos días A full A full A full A full Más de 8 horas De transmisión Más de 9 horas De estar ahí Llegar a las 8 9 de la mañana Retirarnos A las 7 8 de la noche Pero la verdad Con grandes Encuentros Grandes Personalidades Que hemos conocido Me he sacado fotos Con por lo menos 4 Jaguartes Que para mi Es un montón O sea Uno a veces No dimensiona Pero son jugadoras De la selección nacional Que uno a veces La ve pasar Y no te das cuenta Y de pronto Ya tenés el teléfono Le mandás mensajes Te mandan audios Para pasarlo En los diferentes programas En las diferentes redes Y son A ver Ni más ni menos Que tener el mail De Messi De Nimería Y nada Para mi es muy lindo Y estar acá Ser parte de equipo Estar llevando A una siguiente instancia Lo que son las transmisiones Ya con equipo propio Para mi es un montón Sí De hecho Hemos tenido Un calendario Muy cargado Una muestra Más Del crecimiento Que tuvimos Porque que la UAR Nos reconoce Nos autoriza La transmisión Del rugby femenino A nivel nacional Es muy importante Para nosotros Además de Esta cobertura Que hemos tenido La Copa del Mundo Con Gustavo Que como bien dice Costó mucho Pero La experiencia Que hemos vivido En lo profesional Y en lo humano Es increíble Invalorable Y poder decir Estuvimos en el Stade de France Y estuvimos en la Querencia Estuvimos en el Olimpique de Lyon Y estuvimos en Aguaraguazú Ahí es Habla de Cuánta pasión Le ponemos Al hacer nuestro De cada Fidel Vos sabés que Una de las cosas Cuando yo Dije Che nos animamos Si 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 dale Porque ustedes justo Estaban en Francia Con el torneo Nacional de clubes Para nosotros Fue un desafío Tremendo Encarar Por todo lo que Significaba No es lo mismo Hacer esto Con 5, 6, 10 personas Que hacerlo Junto con Nicolás Funes Que también Nos acompañó Bastante En estos Dos últimos meses Y que se la Contrabancó Con los relatos Con José Manuel Como bien decía Doble jornada Arrancando de temprano Los chicos Que alternábamos Las transmisiones Con los chicos Que siempre estuvieron Durante el año Con LTA Contenidos Y con los Este De raconte Los primeros pasos De lo que nosotros Pretendemos Que es transformarnos En una productora De contenidos No solamente El rugby Sino también Poder estar En otros En otros espacios Y poder crecer No solamente Desde lo deportivo Desde lo comercial Quien no quiere crecer Desde lo comercial Sino también Como grupo Como personas Y nosotros Y aprovecho Para decirlo públicamente Encantados De que José Manuel Se haya sumado De esta forma Tan natural Al rugby Tucumano Y sentir el apoyo De nuestros viejos compañeros Que siempre lo tenemos En WhatsApp Que no lo vamos a nombrar A todos Pero ellos saben Quienes son Alentándonos Permanentemente Y siempre aportando Así es Creo lo que dejamos En todo este recorrido De 16 años Que tenemos De rugby Tucumano Así es Nos estamos yendo Por cierto Pero también Agradecerle a todos Los que nos siguen Del otro lado De la pantalla Porque hay mucha gente Que nos sigue Y bueno Agradecerles Y pedirles Que continúen Apoyando Porque Rugby Tucumano Va a tener El año que viene Continuidad De esto Que venimos proyectando Y que es muy bueno Para nosotros A todos Los que nos han acompañado Agradecerles Desearles lo mejor Y a ustedes Particularmente yo Un abrazo enorme Y agradecerles también Porque me permiten Vivir esta pasión En donde Poco a poco Crezco Con el apoyo Y el afecto De ustedes Para el año que viene Lo mejor Para ustedes Para nosotros Y para Que tengamos En este país Que nos merecemos Vivir Mucho mejor De lo que estamos Esperamos que este 2024 Sea el puntapié inicial Para todo lo que deseamos tener Así es Y saludamos también Y agradecemos A la gente Que nos hace Toda la operación técnica Cecilia y su papá Sergio Herrera Ambos los dos Porque ellos Hacen posible Todo, todo, todo Para que nosotros Salgamos Jueves a jueves Acá En Rugby Tucumano TV Chicos Muchísimas gracias Dios mediante Te estamos encontrando El próximo año El último programa Bueno Que tengan una feliz noche buena Un mejor año El año 2024 Gracias por ver el próximo año Gracias por ver el próximo año Gracias por ver el próximo año ¡Gracias por ver el próximo año! ¡Gracias por ver el próximo año!